Música Ay, te da mi amor Te quiero que haces Música 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 Gígame a caberos, cartones Me tequila montones, olvido No llegar Música Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido No llegar Música Ya tuve nuevos amores Ya destruicé corazones Y el olvido No ha llegado Yo olvido tan descargó Parece que viene el burro Yo olvido Tan desgraciado No llegar No llegar Llega el olvido Se está haciendo un tonto En alguna esquina No llegar Llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Extraño y te quiero Y con tu recuerdo Me quedas de ser No llegar No llegar Llega el olvido Sé que no dormí Mientras yo Me muero Música 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 Y a tuve nuevos amores Y a nuestros corazones Y el olvido No llegar No llegar Yo olvido tan descargó De ese que viene Tu olvido Tan desgraciado No llegar Llega el olvido Se está haciendo un tonto En alguna esquina No llegar No llegar Llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida De ese que viene Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Te quedaron en cero No llegar Llega el olvido Se me dormió Mientras yo Me muero Y ya me acabé Los cartoneros 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 Cartoneros